Nos encontramos divididos, pero divididos en pensamiento y en estructura para hacer. Hay muchos con muchas ganas de hacer, hay muchos que están notando que desde un servicio centralizado de ACE, como la presidencia de ACE, que ha estado últimamente en los últimos días por determinados problemas y también ha estado cuando hay cosas buenas para traer. Esto, por ejemplo, son cosas que son para reengranaje bueno y en las malas también tenemos que estar. Hoy escuché varios compañeros, ayer vi algo muy lindo. Vi a enfermería, al cual me toca porque es mi profesión, haciendo algo por el Día de la Mujer, hombres y mujeres, haciendo un dibujo muy lindo, una chica poniendo Feliz Día de la Mujer. Veo que estaban como cambiando el ánimo. Algunos muy enojados porque el sistema integral hacía mucho que no venía, por ejemplo, que es el palo que me toca, pero está bien. Y algunos que se acercaron, como siempre, siempre hay gente desconforme y gente conforme, pero por lo menos están informados, están queriendo conocer, están queriendo involucrarse. Algunos incómodos por determinadas situaciones. ¿Qué pasan? Porque el enfermero que está en una puerta, la auxiliar del servicio, a nadie nos gusta que nos pasen cosas feas con el paciente que llega. Entonces, queriendo resolver. Hay otros que obviamente ponen palos en la rueda, como siempre, y no podés sacarle qué quiere o qué no quiere. Pero bueno, en ese estado. ¿Cuántos funcionarios atiende Asistencia Integral de Rivera? ¿Y cómo se financia? ¿Cómo se financia? Es un ente de ACE. Nosotros somos una unidad ejecutora de ACE. A nosotros, a nivel nacional, anualmente se nos da un tanto por ciento, un tanto de plata, para que nosotros manejemos eso para todo el país. La prestación obviamente está cuidada, hace tiempo, ya desde antes de la pandemia, teníamos un monto determinado, no se cambió porque nunca lo cambiaron hasta ahora. Obviamente, las autoridades van a tener que ver que ahora con este engranaje quizás necesitemos un poco más de apoyo económico, pero tenemos que ser equitativos con todas otras necesidades que son más asistenciales. ¿Que lo pedimos? Sí, por supuesto que lo pedimos. Porque hay cosas que, como medicaciones externas que tenemos que pedir, que no hay, nosotros damos sobre water, muletas, brótesis de mama, las pelucas para temas de cáncer, nosotros hacemos prestaciones de medicación que no existen en el PEA, hemos tratado de congeniar la semana. Esta semana la licenciada Marcela Martino, que es la subdirectora, tiene reuniones con el servicio de medicación de ACE Central, para poder congeniar qué realmente es lo que nos está haciendo falta y qué es lo que podemos o no comprar.